La señora Primero llamado, combate de 90, semifinal, Junior, Tegres y Sopraternete, en las actividades de Antioquia, Laura, Ayala, Coyangraja, primer llamado, combate de 90, primer llamado, combate de 91, Isabela Espina, Valle, Paula, Mahecha, de Minamarca, primer llamado, combate de 90, semifinal, Junior, Tegres y Sopraternete, primer llamado, combate de 90, semifinal, primer llamado, combate de 90, semifinal, Miguel Ángel Ayala, Sanalda, Luis Fernando Amari, Santander, primer llamado, combate de 90, semifinal, Luz, Chou, Matto, Julio, Rico, Matto, Julio, Gilles, yolo, gues de 90, semifinal, yolo, gues de 90, semifinal, que quieran darse alacar a cada vez que se liga, oi, gues de 90, semifinal, oi, gues de 90, semifinal, ¡Gracias! 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 Primer llamado, Pato 88 Alís Mercedes Perturus Cesar Aspí, Chislero, Santander O Pato 88 Alí Primer llamado Primer Primer Trim Primer Primer ¡Gracias!